Estamos haciendo una visita a todos los sindicatos. Estamos terminando un año muy difícil, un año muy complicado. Enfrentamos a un cambio de gobierno, una nueva situación, en la cual, como siempre, desde CONADU queremos tener una participación en la discusión de la problemática universitaria. Y en ese sentido estamos recorriendo los sindicatos en el país para irnos poniendo de acuerdo, intercambiando opiniones y también conociendo la realidad de los distintos sindicatos. Claro, claramente, no voy a decir que cada universidad es un mundo, pero cada universidad tiene su particularidad, los sindicatos tienen distintas formas de encargar la problemática. Y bueno, es importante que la CONADU esté al tanto de qué es lo que está sucediendo en cada lugar. A eso se debe fundamentalmente la visita nuestra hoy acá. Profesor, ¿cuál es la perspectiva del salario docente de acá hasta fin de año y para el año que viene? Sí, nosotros tenemos firmada una paritaria, se cobró ahora la cláusula gatillo, que se cobró con el sueldo del mes de octubre. Bueno, nosotros hemos pactado un aumento de jerarquización en el mes de enero y una nueva cláusula gatillo sobre el mes de febrero. Bueno, nosotros tampoco cuando se discutió esto con el actual gobierno, decidimos mantener la paritaria, cualquier otro aumento, cualquier otra discusión que tengamos con el salario, la vamos a tener con el futuro gobierno. Esperamos que hemos escuchado muy bien los comentarios, los discursos de Alberto Fernández, su recurrente mención a la importancia de la universidad en cualquier política que se piense hacer en un país pensando en su desarrollo. Me parece que es muy alentador que tenga este tipo de discurso, un gobierno que se asiente sobre la universidad, que piense la universidad como una palanca fundamental de desarrollo y también y fundamentalmente como un derecho de todos los jóvenes, de todos los argentinos de poder participar en ella y también de gozar de lo que produce la universidad en función de la comunidad. Pensamos que si esa es la visión que el futuro presidente tiene, también vamos a tener que centrarnos a discutir la cuestión salarial, me parece que nosotros venimos de una pérdida importante en estos últimos años. Obviamente entendemos la situación que queda el país después de cuatro años de neoliberalismo, que es un país prácticamente destruido, un país arrasado, gran cantidad de desocupados, jubilados que tienen salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. Y hay sectores a los que hay que atender, pero también hay que tener en cuenta que en un proyecto de varios años hay que ir pensando en la recuperación de este salario y mantener el poder adquisitivo que hoy tenemos. Tenemos que pensar por ahí, señor Defeo, que el presupuesto universitario ya fue aprobado por el Congreso, ¿no? Sí, yo creo que eso hay que rediscutirlo. Creo que también presupuesto universitario. Hemos perdido más del 20% en estos cuatro años. En el Instituto Nuestro hice un estudio que fue distribuido hace poco. Ha habido... Hay una pérdida muy importante. Yo creo que hay que recuperar presupuesto, pero también y fundamentalmente hay que discutir y avanzar en una nueva distribución que tenga más justicia, porque hoy es cierto que también muchas universidades se han visto relegadas, grandes universidades que tienen recursos a costa de pequeñas universidades, que ven cómo transcurren los años cada vez de una manera más difícil para su funcionamiento.